¿Qué es lo que nos queda por hacer? Y ahí surge la posibilidad de que el escultor se utilice a sí mismo como escultura, utilice su propio cuerpo. Y ahí aparece el body art. Entonces, el cuerpo humano como materia prima y también como instrumento, como herramienta para la escultura. Es cierto que la escultura, el cuerpo humano como soporte, ya viene desde la prehistoria. Por razones religiosas se viene utilizando el cuerpo desde religiones primitivas, del hombre primitiva. Las religiones me van a matar. Más que religiones primitivas, religiones ancestrales utilizan el cuerpo como elemento de expresión y simbólico. Hoy día, ese uso del cuerpo está más impregnado, también me van a matar, como la cultura de la frivolidad, de hacernos un tatuaje, un piercing, por razones decorativas más que míticas o religiosas, como en el pasado. El body art puede ser efímero, puede ser permanente, pero siempre implica cierta reflexión antropológica, étnica, etnográfica, ¿no? Y en algunos casos busca la provocación del espectador. Por eso decimos que las intervenciones en el cuerpo vienen desde la prehistoria, ¿no? Por razones religiosas, por razones simbólicas, metafóricas. Está la famosa obra de Lenny Riefenstahl, la famosa fotógrafa de origen muy cuestionado porque fue cineasta de Hitler, pero después en su última etapa se va al África a registrar cómo los Nuba de Sudán utilizan el cuerpo, una población que estaba totalmente desnuda, que se viste con pintura y con imágenes y con incisiones del cuerpo. Entonces es interesante el body art ponerlo en la tradición de la historia de la humanidad, desde la prehistoria hasta la actualidad, las intervenciones en el cuerpo. Hay un trabajo de un antropólogo argentino, Imbeloni, que es un libro muy difícil de conseguir, pero yo lo tengo como una especie de tesoro, que se llama Intervenciones en el cuerpo humano por razones religiosas. No, intervenciones y mutilaciones del cuerpo humano por razones religiosas. Ustedes saben que los incas y muchos pueblos originarios alteraban el cráneo de los niños desde chico con estructuras para deformarlo y distorsionarlo para que puedan parecer más nobles o aristocráticos. Ustedes saben que en China también se colocaban elementos en los pies de los pies de las mujeres para poder impedir su crecimiento. Ustedes saben que en el norte de Tailandia se aplican anillas en algunos pueblos originarios para que las vértebras se expandan y hacen un cuello más aristocrático. Las intervenciones del cuerpo existieron siempre. Mutilaciones en los órganos genitales de distintas religiones, en los dientes, en las uñas, en el pelo, en el cabello, en el cráneo, en las orejas, en todas partes del cuerpo. Lo cierto es que cuando hablamos de body art nos referimos a un movimiento de la postmodernidad. Les cito estos antecedentes del uso del cuerpo a lo largo de la historia de la humanidad porque no es algo tan nuevo como se pensaba. Pero en la postmodernidad el pionero fue Bruce Naumann cuando le piden una fuente y es una fuente con su propio cuerpo. Entonces ese vendría a ser el pionero de este movimiento de utilizar el cuerpo mismo del artista como expresión. Bueno, a muchos de ustedes les puede parecer, bueno, siempre ve con cierto dejo de ironía o de cuestionamiento de la legitimidad de una obra de arte de tal característica, pero lo cierto es que como ustedes saben cómo se legitima una obra de arte en la postmodernidad, a través de los críticos, a través de los curadores, a través de los profesores que hablan de historia del arte, ahí aparece la legitimación de un artista. En este caso, Bruce Naumann aparece en todos los libros de historia del arte contemporáneo. El uso del cuerpo, especialmente del desnudo, en una sociedad donde por lo general vamos vestidos, excepto los Nuba, que ya es un pueblo que se extinguió porque se incorporó a la fuerza de trabajo de Sudán, pero excepto ese pueblo que vivía desnudo, nosotros vamos casi siempre vestidos. Por lo tanto, el desnudo va a ser en sí mismo una provocación y va a ser en sí mismo un gesto de un escultor de body art. Recuerden ustedes, como antecedente, cuando John Lennon y Yoko Ono se desnudaron frente a los medios audiovisuales para protestar por la paz mundial, ¿no? Y ustedes van a ver en la actualidad un fotógrafo como Spencer Tunick, donde convoca a través de las redes sociales multitudes de voluntarios para que se desnudan para hacer una obra de arte masiva. ¿Cuál es la obra de arte? ¿El momento en que se junta la gente o el registro fotográfico? Ustedes dirán, ¿no es cierto? Y en Argentina tenemos a Nicola Constantino. Ustedes recuerdan cuando se inauguró el Malva, esa obra tan controvertida, que estaba en el hall de acceso, donde había una piscina, y el artista distribuía jabones hechos con crasas de su propia lipoaspiración. Lo cual despertó quejas naturales de la comunidad judía de Argentina, porque parecía una especie de uso inadecuado de lo que fue lo terrible de los campos de concentración nazis, donde se utilizaba el cuerpo humano hasta las últimas consecuencias. ¿No es cierto? Bueno, ¿y qué más tenemos de body art? También tenemos en el campo de la escultura y de la fotografía, donde las modelos nos muestran esta cuestión de... que aparece en la posmodernidad y no lo hemos hablado. Una cuestión vinculada a lo siniestro de nuestra época. En esta época de hiperconsumo, en donde aparentemente somos tan felices, se esconde un trasfondo siniestro. Y eso también lo va a mostrar el arte, especialmente en escultura y en pintura. Detrás de una belleza idealizada, de una abuela feliz o de una estudiante perfecta, se puede esconder un trasfondo siniestro. Esto tiene mucho que ver también con enfoques psicoanalíticos. En el cine también, acuérdense, en American Beauty y tanta película que de algún modo nos muestra el estilo de vida americano y un trasfondo oscuro. Y fíjense, otra forma original de utilizar el cuerpo, que acá también vendría la cuestión si lo ponemos en escultura o pintura, un artista como la cubana Cristina Padura, que utiliza su cuerpo, sus líquidos, digamos, su flujo menstrual, para hacer pintura, pintura de tipo abstracto. Tal vez no sabemos si ponerlo en escultura o en pintura, porque el producto es una pintura, es plana, una superficie plana. Pero lo hemos puesto en body art porque usa su cuerpo. Pero bueno, es discutible. Hay bien la ambigüedad de nuestra época. Este escaso arte abstracto vendría a ser, pero también tenemos competidoras en el mercado del arte que hacen arte figurativo también con el mismo materia prima, arte de tipo figurativo. Y recordemos también al australiano a fin del siglo XX, Tim Patch, que utiliza su cuerpo, sus órganos genitales, como forma de instrumento principal para pintar. Pintó la galería de los primeros ministros australianos con su propio, iba a decir pincel, digamos, sus propios órganos genitales. Y para cerrar, que recientemente en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, MACBA se ha hecho una muestra de Orland, la artista plástica francesa, que utiliza su cuerpo, esculpiéndolo mediante intervenciones quirúrgicas, cirugías. ¿No es cierto? Que después se exponen a través de videos, a través de fotografías, o a través de sí mismo, de ella misma. ¿No es cierto? En este caso, Boca para Uvas, que también fue fotografiada y filmada. Como una especie de naturaleza muerta, pero con ella misma, haciéndose una cirugía plástica, una intervención quirúrgica. Ustedes saben que hoy el body art está a la orden del día, ¿no? Está a la orden del día por las intervenciones, mutilaciones, tatuajes, y distintos tipos de incisiones que se hacen en el cuerpo, más que nada por razones estéticas, que estéticas, que simbólicas, o que religiosas. Entonces, body art, un movimiento en pleno auge en nuestra época. Gracias.